Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a platicar contigo que te desconectes del mundo digital. Mira, ya estamos en unos días de que termine 2021, un año marcado por el segundo año de confinamiento por la pandemia y sin lugar a dudas fue difícil para todos. Entonces, hoy no te vengo a hablar de tecnología, ni de innovación, ni de transformación digital o de seguridad informática, al contrario. Bueno, quiero que estos últimos días del año te desconectes un poco del mundo digital y solo utilices las plataformas tecnológicas para estar en contacto con tus seres queridos. Nada más. Durante este año la verdad es que pasamos muchas horas en redes sociales, en servicios de streaming, en herramientas que nos permitieron trabajar o estudiar desde casa. Y sí, es muy cierto que si bien todas estas herramientas no hubieran estado ahí, hubiera sido muy difícil ir adelante, pero también es cierto que si necesitamos alejarnos un poco de tantas pantallas brillantes y si buscas un poco de diversión, también olvídate de ver Netflix, escoge un buen libro, busca un nuevo hobby en el mundo análogo, vete a hacer ejercicio, juega algún juego de mesa con tu familia, toma una libreta y escribe un poco. Y si te es posible, trata de estar en contacto con la naturaleza, yo te lo recomiendo. Mira, que este fin de año, mejor no mandes un mensaje de WhatsApp para estar enviando felicitaciones, mejor toma el teléfono, márcale a ese amigo o a ese familiar que no has visto en mucho tiempo, tómate el tiempo para tener una videoconferencia y disfrutar momentos juntos. Para eso se utiliza, ¿ok? Es cierto, estamos ya a dos años desde que inició la pandemia, los procesos de vacunación están avanzando considerablemente, que bueno, seguramente, yo creo que me has visto muchos familiares o a muchos amigos en mucho tiempo, pero te pido por favor que no bajes la guardia. Las videoconferencias siguen siendo una buena opción para lo que dice con familiares y amigos. Este año, yo creo que pasamos largas horas frente a la pantalla. Si seas una de esas personas que sienten agotamiento, si tus actividades te lo permiten, trata de alejarte lo más posible de las computadoras, desconectate por completo con el mundo digital, porque eso te va a ayudar a cargar las pilas para iniciar un excelente 2022 y seguramente nos va a traer muchos retos. Entonces, este fin de año, date tiempo para leer un buen libro. Eso sí, que sea físico, te lo recomiendo. Deja por un momento de leer las noticias en Twitter o en algún portal web. Deja a un lado tu smartphone y elige un título que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a cambiar tu visión del mundo, que te enseñe algo que seguramente te va a ser útil para el 2022. Créeme, no va a pasar nada si por una semana o dos no estás al pendiente de todo lo que pasa en el mundo o no publicas nada en tus redes sociales. Las noticias en tus redes sociales van a estar ahí cuando te pongas el corriente y cuando regreses en unas semanas. De mi parte, yo les agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad de escucharme semana a semana a cada uno de ustedes. El poderles hablar de temas que realmente a mí me apasionan. Recuerden, por favor, desconectense un poquito en estos días. Disfruten mucho las fiestas de fin de año y sobre todo cuídense mucho. Ya habrá tiempo para reunirnos todos nuevamente. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.